Iniciamos platicando de Madonna, la reina del pop ha tenido que posponer su tour debido a que fue hospitalizada de emergencia por una grave infección bacteriana que ha mermado la salud de la cantante. Fue su representante que dio a conocer la noticia a través de redes. En ese comunicado indicó que ha sido ingresada a la unidad de cuidados intensivos y que posteriormente darán a conocer las nuevas fechas para quienes estaban en espera de que comenzaran los conciertos con la intérprete de Like a Virgin. Su representante detalló su salud está mejorando, aunque sigue bajo cuidados médicos. Se espera que se recupere plenamente y obviamente es lo que todos esperamos. En otras cosas comenzó en Londres el juicio contra Kevin Spacey, acusado de agresión sexual por cuatro hombres hace 20 años. El actor de 63 años se enfrenta a una docena de cargos y se declaró inocente en un juicio que podría durar hasta cuatro semanas y al que se presentó tranquilo y con dos horas de anticipación. El ganador del Oscar está libre bajo fianza y antes de entrar al tribunal dijo que su absolución resucitaría una carrera que en estos momentos está congelada. Los alegatos iniciales están previstos para este viernes 30 de junio y estaremos por supuesto muy al pendiente e informándoles de todo lo que ocurra. Y esta es una nota para no creer. Un fanático dejó atónita a Pink durante uno de sus shows recientes del Summer Carnival Tour. Estaba cantando Just Like a Peel en Londres cuando alguien arrojó una bolsa transparente al escenario que ¿qué creen que contenía? Tenía las cenizas de su madre. Pink se inclinó para ver mejor la bolsa mientras seguía cantando antes de abordar la situación. Dijo, ¿esta es tu mamá? Le preguntó al fan. Levantó la bolsa para que la audiencia la viera. Dijo, no sé cómo me siento con esto. Y sin dar crédito a lo que estaba pasando, Pink colocó la bolsa de cenizas en el suelo y terminó la canción. ¡Qué fuerte, sin duda! No sé yo cómo reaccionaría, la verdad. La cantante Agris alista lo que será su primer álbum del que hemos escuchado un par de temas y que ella considera que le ayudaron a sanar y a asumirse como mujer. De esto y más platicó con David Rubí. No puedo callar mi mente Después del éxito de su tema El Cuerpo que Habito, con el que habló de los problemas que enfrentó por su imagen, la cantante Agris ahora lanza su sencillo Bonita, con el que aborda temas como su sensualidad y verse con amor. Fue como el desarrollo de como... Siento que fue como el reparentarme y el sanar muchísimos traumas a través de escribir esta canción. Entonces de ahí sale, ¿no? Como de esta idea como súper inocente de hay que escribir sobre esto y terminó siendo el me perdono y me quiero. Agris prepara el lanzamiento de lo que será su primer disco en solitario después de años de experimentar con bandas y otros proyectos. Ahora tomó el control de su música y habla de temas como su bisexualidad. Esta cuestión de la visibilidad, creo que en ese sentido yo lo estoy viviendo así, ¿no? No te estoy dando un discurso de cómo debemos ser ni de cuáles son nuestros derechos, yo te estoy platicando de cómo yo vivo mi vida, ¿no? Abiertamente como una mujer bisexual que así vive su vida. Y pues eso es visibilización, ¿no? Como en su tiempo yo vi artistas también viviendo su vida y diciendo, ah, eso es posible. Agris no se asume como activista, sino como una mujer que cuenta su historia a través de la música. Con uno, David Rubí. La cantante de salsa, Mio Sotis, ha trabajado con los más grandes de su género musical y ahora alista un homenaje a México con baladas del Cancionero Nacional. Su primer sencillo es, y qué original, del fallecido José José. Y aseguró que los temas siguientes serán del agrado de todos los mexicanos. Además, reconoció que no ha sido fácil ser una mujer haciendo salsa porque es un medio dominado por los hombres. Es un homenaje a México porque así ustedes han conocido muchas canciones como esta y que en balada, ahora la van a cantar y bailar en salsa. Y vamos a hacer eso con varios temas de artistas muy internacionales y conocidos mexicanos. Y lo vamos también a hacer lo mismo, vamos a poner las canciones de balada en salsa. Y va a ser un homenaje a México, México en salsa. Y después de dos años de espera, Freaks llega hoy a Disney Plus. Se trata de una serie de suspenso con mucha carga de rock. Hablé con los protagonistas quienes esperan que este proyecto musical logre trascender la pantalla, chica. Freaks es la nueva serie juvenil de Disney que nos sumerge en un mundo de amistad, amor, traición y mucha pasión. Cuenta la historia de Gaspar, un joven músico, líder de una banda de rock en Argentina, cuya vida dará un giro inesperado cuando es acusado de un delito que no cometió. A Gaspar lo empiezan a escrachar en las redes como que es ladrón, como que se robó la plata, lo cual a Gaspar lo incomoda y lo pone en una situación muy fea. Y ahí es donde él se encarga de ocultarse y empezar a descubrir quién le sacó su banda, quién lo echó de la banda, que es la banda que él generó desde un primer momento con Ludo, su mejor amigo. Pero lo lindo después es que aparte de sonar música todo el tiempo, la música es original, hay siete canciones divinas que se van descubriendo a lo largo de los capítulos. Freaks está protagonizada por Guido Pinelli, Julián Cerati, el sobrino de Gustavo Cerati, Alan Madanes, Pablo Turturielo y Gastón Vieto. Personajes que además de triunfar en el mundo de la música tendrán que enfrentar sus propios demonios internos. En el transcurso de que vamos descubriendo capítulo tras capítulo vemos que todos los personajes empiezan a transitar una problemática profunda, intensa, que todos van a tratar de solucionar, de remediar el error que hicieron o por lo menos de volver a integrarse y de recuperar la esencia de la banda. Detrás una propuesta clara, hay mucho que robamos de lo natural del momento, hay muchas tomas que están agarradas no con el formato tradicional televisivo, sino que tiene mucho juego casi de autor y eso también lo pone en un lugar más cercano y más realista, que no es menor, entonces es una historia que pretende llegar a la humanidad ahí muy cerca, desde la puesta también de fotografía y cómo está grabada. La serie es de 13 episodios y ya está disponible en Disney Plus. Cuenta con 7 temas inéditos que se irán dando a conocer poco a poco. Los actores de Freak esperan que este proyecto logre colocarlos también dentro de la escena musical. Con uno, Claudia Lando. Y esto es apenas el comienzo. Y como lo prometimos al inicio, tenemos boletos para el filme Blanquita de Fernando Gussoni, que se estrena en cines el 13 de julio próximo. Son cinco boletos dobles para la función previa al estreno, la cual será el 10 de julio a las 8 de la noche en la Sala 9 de Cinépolis, Patio Universidad. Para llevárselos, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que seguir, por supuesto, la cuenta de 1TV en Twitter y mandar un mensaje que diga yo quiero ir a la función de Blanquita, hashtag Blanquita de arroba somos piano y etiqueten al director arroba Fernando Gussoni. Y listo, se llevan su par de boletos. Si son de los afortunados, nosotros les escribimos por mensaje directo para decirles cómo obtener sus entradas. No pierdan esta gran oportunidad que aquí les tenemos.